Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Empezamos un nuevo juego para el canal que va a ser The Lies of Pi. Ya visteis que hice una prueba de la demo, la paré porque no quería ver más parte del juego y porque además al ser un Souls, un juego estilo Souls, a mí me cuesta mucho jugarlos, pero este me llamó bastante la atención porque la temática de Pinocho sinceramente me parecía bastante curiosa. Ahora, estáis viendo la pantalla de Buscando un juego que capturar, pero la vamos a cambiar ahora mismo en cuanto arranquemos el juego. No le he puesto nada, más que nada porque quería ver si empezaba algo del juego. Entonces, si empieza una cinemática que solo se puede ver una vez, prefiero que la veamos todos. ¿Vale? Vale, now we're in the Compiler. Entiendo que el juego está en español. Quiero creer que el juego está en español, pero bueno, vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo en lo que carga. Esta es la primera vez que abro el juego. No lo he tocado para nada. Así que vamos a ver, vamos a ver qué sale de aquí. La verdad es que la demo me gustó bastante y visualmente me parece bastante bonito. Una curiosidad, siempre se habla de... de una cosilla importante de un personaje que es Pinocho, que se supone que era una especie de muñeco de madera o una marioneta, que quería ser un niño de verdad, hasta ahí bien. Y en la historia, en 1900, a saber qué año, porque no lo recuerdo, si os fijáis, había un amigo suyo que era el que se ponía a fumar puros en un lugar especial y acababa convertido en... acababa convertido en burro. Qué casualidad que Pinocho y burro, o Pinocho y Asno, los conocemos de un... de otra... de otro sitio, ¿no? De una película que está basada en cuentos de fantasía, ¿no? Y nadie lo piensa. Vale, configuración HDR, yo no tengo, brillo y contraste. Mi pantalla sí que hace un efecto de falso HDR que disimula el HDR. Pero, bueno. Está hecho con un Real Engine y está hecho con AMD. Con AMD, se supone que mi procesador es de AMD, así que... debería funcionar. Vale, ajuste, vamos a ver, interfaz sí, sagre sí, grado de distancia fijado, no sé qué, ajustes, cámara... Esto lo tenemos que configurar cuando empecemos. Mando, vibración, sensibilidad, ajuste de botones... Salto hacia adelante... Uf, esto no me gusta, no, un pelo como está puesto, pero bueno. Bueno, comprobar detalles a distante, menú de reproducción de vinilos... Cerrar... Y vamos a dar una partida nueva. Hay contenido adicional, pero se supone que es solo cosméticos. Un cosmético para... tener una vestimenta de un tal Berigny, que entiendo que sea un personaje importante. Algunos enemigos se volverán rojos y se harán un ataque fuerte llamado ataque furia. No puedes esquivar o bloquear ataques de furia, pero puedes contraatacar. En honor al gran escritor Carlo Collodi. ¿Me oyes? Te oigo bien. De Geppetto, Puppet. Necesitamos tu ayuda. Pues empezamos igual que en la demo. Brazo izquierdo de acero. Ahora mismo no tenemos nada. Parece que con el cuadrado utilizamos los objetos que están a la izquierda. Con el L2 utilizamos el poder del brazo, que imagino que ahora mismo no podemos usarlo porque no tenemos ninguno. Recuerdo que en la demo podías encontrar varios objetos de ese estilo. Podrías encontrar varios poderes y encontramos un gancho. De actuar. Y tenemos que recoger esta lamparita. Y entiendo que es... Ya me acaba de doler esto. ¿Vale? Seleccionar el cinturro superior. El inferior usa el objeto del cinturro seleccionado. Equipa objetos y gestos. Mande pulsado para activar la bolsa adicional. Vale, es el botón de abajo. Quiero mirar una cosa del sistema. A ver si funcionará. Porque esto ya no lo sé. Interfaz. ¿Sí? ¿Sí? Desenfoque de movimiento. Veremos qué tal va, pero... El desenfoque de movimiento suele provocar fallos de gráficos. Así que si hay algún fallo, lo quitaré. Cámara. Gráficos. Estamos con una... Mundo de pantalla sin bordes. El máximo de fotogramas a 60. Ajustar brillo. Vale. Efectos. En calidad. Prefiero que me lo pongas en... Equilibrado. En vídeo de LSS. Sí. Equilibrado. Nitidez. Ústete de detalle gráfico. Mando. Hay una cosa que sí que me hubiera gustado que no veo que esté. No veo que esté para nada. Y es que en el... Mira que si teníamos la posibilidad de aparecerle... De poner la interfaz... Con los botones de Playstation. Vamos a sacarte de ahí. Arriba algo que me ayudara. Me hubiera gustado bastante. Vale. Aquí tenemos tres armas distintas. A ver. Tenemos la senda del equilibrio. A ver. Cambio de visualización. Es la Y. O sea que esto sería el triángulo. Sí. Aquí está. Vale. Con este tendríamos la build de fuerza. Entiendo, ¿no? Vigor. No. El problema es que no me enseñan... Cuál sería el... Técnica. Vigor. Combate equilibrado con potencia y velocidad. Rápido y ágil. O para... Utilizando fuerza física. Entonces entiendo que sería... Por lo que veo... La capacidad. Yo creo que la capacidad sería... Sería el... La fuerza. Y la técnica... Es la... Es la destreza. A ver. Quiero cambiar esto. Y quiero jugar con el sable. En... En... Vale. Es que... No te da la posibilidad de probar. Y creo que este fue el único arma... Que creo que no probé en... En la demo. Si no me gusta... A lo mejor cambiaré después a... A destreza. ¿Eh? ¿Estamos bien? Me gustaría mirar el arma. A ver. Reducción de daño al bloquear. Del 50%. Carga de células de pulsos. 10. Carga de fábula. Eso es algo que aún no tenemos mucha idea. Y... Eh... Corte tormentoso. Ataques de fábulas. Estar varios cortes a un enemigo que tengas delante. Vale. Empuñadora del sable de marioneta. Aumenta temporalmente el ataque. Vale. Estos juegos son en combate real. No hay pausa. Vale. Obtener. Usa una célula de pulsos para recuperar vida. Hay un límite de veces que puedes utilizar las células. Cuando llegues al máximo, la célula se descargará. Se atacas a varios enemigos. Mientras la célula está descargada, se cargará gradualmente. O sea que la... Vale. La última célula se puede ir recargando. Fragmento de ergotenue. Vale. Las cargas que nos han dicho se están cargando y no... No nos han dicho nada como se... Como funcionan. Las cargas de la barra azul. Esto de primero de souls. Mira detrás de las puertas porque seguro que hay algún matado aquí detrás. Bloquear. Deféndete de los ataques enemigos bloqueando. Si un enemigo sin bloqueo tiene éxito, tu personaje sufrirá menos daño pero te costará aguante. La cantidad de daño reducido se transferirá a la guardia. La guardia se acumula pero se va reduciendo poco a poco con el tiempo. Mientras tenga guardia acumulada puedes atacar enemigos para recuperar vida. Si bloqueas con éxito justo antes de recibir un impacto, se activará un bloqueo perfecto. Cuando un bloqueo perfecto tiene éxito no recibirás daño y solo se consumirá aguante. Puedes usar bloqueos perfectos para destruir el arma del enemigo. O infligirle el estado de aturdimiento. Quiero hacer la prueba. Pero no soy capaz de hacerlo bien. Aún. Por lo que veo en este objeto de aquí abajo, lo que hace es aumentarnos la durabilidad del arma. ¿Qué me tomas por tonto o qué? Ah, mirad. ¿Veis cómo parpadea parte de nuestra vida? Termita. Entiendo que esto es... Estamos escuchando algo tocho, eh. Termita entiendo que es un objeto que nos aumentará. Nos dará daño por fuego. Ah, bomba arrojadiza. Rueda cerrada. Puede lanzarse para llamar la atención de un enemigo. Vale, esto es el canto rodado, la piedra de toda la vida. Último recurso. Mueres al utilizarlo y pierdes todo, pero te devuelve a tu hoguera más cercana. Una lamparita que contiene una marioneta de un grillo guía. Ilumina la oscuridad con una tenue luz. Tenemos algo de ergo. Vamos a poner aquí la termita. Una cosa que iba a decir antes que se me ha olvidado decir. Y es la traducción del nombre de Géminis. Aquí lo llaman Géminis, pero el nombre en inglés es Jiminy. Ese es el nombre que tiene puesto nuestro amigo Pepito Grillo en español. Jiminy Knicket o Pepito Grillo. Vale, aquí es donde te enseñarán el tutorial de la ejecución. Golpelejita. Ejecuta un ataque de tal. Primer logro. Sé que había otro enemigo que salía por aquí por la izquierda. La cosa es que aquí no estás mirando, pero se está escuchando mucho ruido. Y es que aquí debajo hay un enemigo. Y este enemigo va a ser nuestro primer mini jefe. Ahí está. Se le puede ver. Está matando a una persona, porque esto es sangre. Está matando a una persona hasta tal punto que lo está desintegrando. La gran exhibición. El sueño de convertirse en una chica real. El teatro de Harold, Rosa Isabel Street. Nota de un pasajero para quien encuentra esta nota. Se anda en la estación y se echa a correr. Nota de hacer que es a la sala de espera bajo ningún concepto. Allí he visto como una marioneta enorme mataba golpes a todos los presentes. He echado la llave. No sé si servirá de algo. Al menos ya no entrarán aquí como Pedro por su casa. Mientras mis días están con dados. Así que toda ayuda que te pueda prestar será poca. Solo vive, seas quien seas. Esa es la calle por donde hemos entrado. En estos juegos hay daño por caída. Es importante. En estos juegos también el sigilo es importante. Entonces a lo mejor si matamos a este enemigo con sigilo. No sé si notarán un plus, pero vamos. Nada, aquí te dicen. Lánzate como loco. A ver si te enfrentas a dos objetivos a la vez. No me apetece. No te voy a mentir. Tragmento de ergotenue. Estos son las almas, básicamente. Esa puerta está cerrada, pero a lo mejor podemos abrirla antes de que el otro se acerque. Por toda Acra te encuentran las puertas y escaleras cerradas mediante dispositivos. Abre las puertas o baja por las escaleras para crear atajos. Abrir. Catalizador de fábula. ¿Qué hace esto? Recarga la fábula rápidamente. Eh, nada. Vamos a cargar bien el gacharro este. Y la termita no quiero utilizarla. Va, ya me ha visto. Recuerdo que tú me mataste varias veces, me parece, ¿no? Uh. Y empiezo a recordar por qué. Termita. Quémate. Pero bueno. Bueno, me ha matado, pero la puerta está abierta al menos. Muere. No. Miente o muere. Tengo entendido que por lo visto este juego tiene... Tiene varios finales. ¿Me dejarán cambiar de arma? Por un casual. Tío, hay tres armas. Déjame llevarme alguna. Vale, y lo bueno es que te enseñan... Te enseñan la sal... Te enseñan el ergo que te falta. Por recuperar. Rueda cerrada. Y ahora vamos a cambiar a esto. La puerta sé que la habíamos abierto por aquí. Esta era la puerta. Y ahora tenemos que recuperar nuestro material que está ahí. Como no le puedo hacer una ejecución... Vamos a hacer las cosas bien. Creo que lo maté con... El stock me parece. Mantén el retiro pulsado para realizar un ataque cargado. Mientras atacas un contorno blanco aparecerá alrededor de la barra de salud del enemigo. Cuando ocurra podrás dejarlo aturdido con un ataque cargado o artes de fábula. Bueno, hemos recuperado el material. Y vamos a volver. Yo ya lo he dicho. No soy bueno en estos juegos, eh. Y no me acordaba que ya había jugado con el estoque. Y creía que... Creía que había jugado con el sable. ¿Debería haber revisado el vídeo de la demo que jugué? Es posible. Lo que no sé es qué parte del lorete explica que los... Que los enemigos sean marionetas. No recuerdo esa parte. Gran exposición del Krat... De Krat de 1820. ¿Quién lo que pone? Contemple el mayor espectáculo del planeta. Experimente el futuro del mundo. Espera, mira, aquí anda. ¿Qué pasa? Y soy... Tú sí te cuido también. Ah, también te pregunto. Se supone que somos marionetas. No robots. ¿Por qué están soltando tanto aceite los enemigos? Vamos. Usar artes de fábula de hoja durante un bloqueo. Usar artes de fábula. Usar artes de fábula. Vale. En cara a un enemigo aturdido. Puedes lanzar una taquileta contra enemigos aturdidos. Pero... ¡Pero si lo estoy haciendo! Bueno, ya te has muerto. Me da igual. ¿Por qué no he podido ejecutarlo? ¿Por qué no he podido ejecutarlo? Bueno. Tenemos la llave esta. Hemos bajado. Hemos abierto esa puerta. Ya tiene que haber otra puerta que poder abrir. Es posible que la puerta fuera... ¿Dónde estaba la salida? Por aquí. ¿Hacia arriba? Porque eso no lo hemos mirado siquiera. Yo he venido directamente por la derecha. Hacia la derecha. Y no he mirado nada. La llave de la entrada principal. Esto era el enemigo tutorial, ¿eh? Bienvenidos al Krat. Está un poco destrozado todo, ¿eh? Pero bueno. A ver, me han dado varios objetos. El arma. El brazo. Y aquí me han dado anillos. Tenemos este anillo. Este anillo pesa menos y reduce menos daño. Conversos de la vieja generación. Muchas cosas no sé lo que son aún. Estos que no voy a usar y coleccionables. Y estos lo llaman Stargazer a las oderas. Pero no sé qué es un Stargazer. Usa un Stargazer para recuperar completamente la vida y el aguante, además de cargar tus células de pulsos. Y me dan un logro por reparar el primero. Al morir revivirás a este punto. Recuerda que este proceso revive a los enemigos. No solo a tu personaje. Esto se llama Stargazer. Un dispositivo maravilloso que los stalkers usaron en el pasado. Atención. El tránsito de la vieja generación. Por favor, reducí los números positivos o resete los peligrosos. Como estamos, no estamos muy fuertes para derrotar los tránsitos. Pero si me mando mi poder a este Stargazer por un momento. Aguete el arco, un tonto. Este Stargazer te hará más fuerte. Pero la fuerza de Stargazer no dura por siempre. Vale, vamos a subir de nivel. Legión, peso, ranura de fábula. Y si me dieras explicaciones al menos. Espérate. Arma. ¿Cómo escalas? Es que no me das técnica. Motricidad y técnica. Escalo en C. Vale. Pues entonces me voy a mejorar la técnica. Y me queda 3.55. Y la siguiente mejor es a 500. Así que no voy a utilizar un... No voy a utilizar un... Depósito de alma, por decirlo así. Quiero tener en cuenta esto. Porque recuerdo que aquí había perros. Vale. Vamos a curarnos. Con urgencia. Fragmento de Ergotenue. Sé que aquí había bastantes enemigos. Bienvenidos a la ciudad del cráter. En honor a Valentinus. Quien erigió la piedra angular del origen. Eh, no se rompe nada. Cataliza dos de fábula. Y los dos muertos. Número 183 de la... De la Gaceta del Crack. Se ha aplazado la gran exposición del Crack. Se ha tomado la decisión de... Con el fin de proteger a los ciudadanos... Hasta el frenesí de las marionetas... Que ha paralizado este... Hasta que el frenesí de las marionetas... Que ha paralizado la ciudad... Este bajo control. Todo comenzó en la calle Rosa Isabel... Con cientos de fallecidos. Aunque aún se desconocen las causas. Siguen aumentando tanto el número de víctimas... Como los doyos materiales. Al empeorar la crisis... El taller y la compañera Benigni... La compañía Benigni... La mayor fábrica de marionetas del Crack... Anunciaron que facilitarían a la ciudadanía... Suministros de emergencia... Y harían todo lo posible por mitigar la situación. Un grupo de trabajo... Investiga las posibles consecuencias... De la fatal pérdida del Gran Pacto. Protocolo de control... De las marionetas del taller. Sin embargo... Con el frenesí de las marionetas... Provocando las más muertes... De momento no existe una solución rápida. La ciudad se prepara... Para un nuevo brote de... Petronecrosis... Y por motivos de seguridad... Se ha advertido a los habitantes... Que no salgan de la calle. No salgan a la calle. Sin embargo... Muchos tratan de huir... Por la estación central del Crack... Lo que intensifica el caos general. Petronecrosis... Empezamos a hablar ya de temas... Importantes. Petrone... Piedra... Necrosis... Muerte. Tengo un perro detrás, ¿no? No. No era un perro. Definitivamente no era un perro, ¿no? Tengo un perro detrás ahora mismo. A mi pregunta es... ¿Por qué los mayordomos... O sea, ¿por qué los robots... Las marionetas estas... O los robots... Parecen marionetas. Por ahí ya hemos estado. Tenemos 800. Podríamos subir incluso un nivel más. Pero ahora mismo no quiero. Todo esto es vivo. El de la izquierda también. Rueda cerrada. Tiene que haber más accesos. El único problema de estos juegos... Que es algo que a mí me afecta mucho... Es que esto no tiene mapa. Dios, ¿por qué yo tiendo a perderme mucho? ¿Eh? Está cerrado. Definitivamente. Uy, qué petardozo acabo de pegar. Pero no había... Otro enemigo aquí. Aquí tengo uno detrás. Este enemigo está gustando... Está intentando... Entrar aquí porque... Imagino que habrá gente dentro. Ya encontraremos una razón del por qué... Por qué las marionetas están intentando ejecutar a la gente. Otra cosa buena que me parece de este juego, que me he dado cuenta... Es que el contador de... De Ergo... Brilla si... Puede subir de nivel. Oye, ¿cómo entro ahí? Creo que esto... Pero esto es imposible que haya una puerta aquí. O sea, es literalmente imposible que haya una puerta ahí. Estamos hablando que aquí hay una puerta. Y hay una tienda. Y ahí hacia la derecha ya no hay nada. Esto significa que esa puerta es falsa. Esa pared es falsa. Algunos enemigos se volverán rojos y usarán un ataque fuerte llamado ataque de furia. No puedes esquivar o bloquear los ataques de furia... Pero puedes contraatacar con un bloqueo perfecto. ¡Holi! No puedo pegarle con la espalda si lo rodeo. ¿Te pillé? Vale, es hacia adelante. Hay que pulsar hacia adelante para poder pegar el golpe fuerte. ¿Eh? ¿Más 174? No dan mucho de momento. No me digas más. Hay un perro a mi derecha. No, hay un tirador que es peor. Oye. Ven aquí, perrete. Catalizador de fábula. Vale. Estoy buscando la puerta, el objeto que hemos visto, pero no veo nada. Hay una cosa que no me gusta y es el tema de saltar de esta forma, con este control. Lo que es el botón de correr y luego pulsar el joystick izquierdo para saltar. Esta mecánica la añadieron en el... Mira, por aquí se entra. Esta mecánica la añadieron en el Dark Souls 2. Herramienta de reparación urgente de Benigni. ¿Qué hace esto? Me restaura la durabilidad del arma al instante. No me interesa. Estos enemigos me han hecho mucho daño, ¿eh? Hay que tener cuidado con ellos. Porque me han encerrado, básicamente. Y ahora vamos a ir despacito y con buena letra a matar a este perrete. No puedo ejecutar a un perro. Aunque sea un perro mecánico. Vale, y no parece que me dejen entrar por ahí. Este juego... ...te lucra bastante de... ...el tema de atajos. Y posiblemente este sea uno. Vale, y se abre solo. Una marioneta de desfiles bloquea la entrada y es el único acceso que hay. Estos son buena gente. ¿Eh? Antes de nada... Vamos a usarlo, por si acaso. Y creo que este tío te vendió todas las armas iniciales. Eh... Llevo media hora de juego y me doy cuenta de que... ...lo mismo debería haberlo dicho. Este juego avisa desde el principio... Vamos a comprar las tres armas. Este juego avisa desde el principio... ...que no está hecho para todos los públicos. Esto lo vamos a comprar. Y esto es una bomba. Y esto es una bomba. Nada. Este juego es bueno que no está hecho para todos los públicos porque es para mayores de 18. Así que... ...niños. No lo miréis. Y con una marioneta extraordinaria que animará el desfile. Presentamos al maestro del desfile. Una magnífica marioneta del taller para celebrar la gran exposición. Hola, soy el maestro del desfile. Adoro cantar y disfrutar de la fiesta. El maestro del desfile tiene las siguientes funciones. 16 canciones alegres, risas joviales y 54 frases sobre desfiles. Bailes para divertir a los niños. Fuerza para llevar a los 6 adultos a hombros. Este maestro del desfile se ha hecho a lo grande. Para conmemorar la gran exposición. Descubrar sus encantos en la antesala de la próxima exposición. No va a ser como pone, ¿no? Para nada. Vale. Me voy a equipar el otro arma. El estoque. Este. Pero me gustaría ver... ...escala con técnica. Vale. ¿Qué es lo que me gusta? Técnica al 12. Sí. Y ahora... ¿Eh? Escala con técnica y eso es algo que me gusta. A ver, quiero mirar... Espera. Habilidades. Bloqueo con parada. Desviar ataque enemigo en el momento preciso y ejecuta un ataque potente. Vale. Y su habilidad del arma... Reducción de enemigos. Estocadas tormentosas. Esta varia es estocadas un enemigo que tengas delante. Vale. Y aquí tenemos al maestro de las marionetas. Y esto sí lo vimos en el... ...en el juego. Y no era precisamente amigable, ¿eh? Que digamos. Ya te derroté. Te voy a derrotar otra vez. Dreadful March. ¡Ay! ¡Madre mía! He hecho el parry. Bien, ¿eh? Aunque no lo parezca, está bien hecho. O no. ¡Ah, no! No he hecho el parry. He hecho la habilidad del arma. Vale. Ven aquí. ¡Ay! 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 Ahora ganaba bastante rango, ¿no? Por lo que me acuerdo. Vale. No ha estado mal el intento. Le hemos quitado bastante vida y no sabía utilizar el arma. O sea que... No está mal. Vale. No está nada mal. Me gusta porque el poder... El dinero... Si mueres en una batalla contra el jefe, el ergo mortal se creará en la zona de la entrada. Eso iba a decir. Mi duda es de esto. Te da 100 de ergo y esto te da 300. Podríamos subirnos un poquito las características. ¿Cuánto nos piden para subir de nivel? 862. Vale. Pues tenemos 92. Vamos a utilizar... Los dos grandes. Y vamos a utilizar dos de estos. Y me voy a subir... El aguante. Yo creo. No hay ninguno que me suba a la guardia, ¿no? Ah, la vitalidad. Vale. Me voy a subir una vida para aumentar un poquito más el aguante. Que me hace falta. Y yo creo que vamos bien así. Vamos. Toma. Parry. Pero Parry que es bueno, además. Vale, me voy a curar. Vale. A ver, me estoy más o menos haciendo bien. Vale. Vale. Quiero que pegues. Quiero que pegues. Vale. 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 uff pero he utilizado la habilidad se supone que había utilizado la habilidad para hacer el parry pero bueno hay una maestra la fechadora es más destacado conocido como la fechadora legendaria no me da tiempo a leer callejón cerrasani noche lluviosa ¿el clima afecta en este juego? eso está feo estaba utilizando la habilidad vale, voy a curarme estoy jugando muy agresivo yo creo aquí es donde tenemos que aprovechar para pegar ya tío vale, ya estaba brillando el problema es que en ningún momento veo donde le puedo donde va a empezar a brillar y eso es algo que me molesta ¿cuánto poder tenemos ahora mismo? con esto podríamos hacer 700 no me da para subir otro nivel lo que se puede hacer es utilizar esto pero tío pero tío vale, se nos ha acabado la electricidad me ha gastado demasiado pronto el poder pero bueno quiero que tengas a una zona más abierta porque me estoy encerrando en las paredes el poder eléctrico está muy bien pero no puedo estar gastando de 100 en 100 para eso porque no me da no me da cantidad de dinero y el otro arma que hemos pillado era este espadón ¿puedo usarlo? vale, y la habilidad que es bloquear temporalmente la perfección el ataque enemigo vamos a hacer un intento pero no pero no seguro nada yo no Bueno, no pega mal Pero aún así me quiero Tirar esto, ¿qué? Ven aquí corriendo, anda No, no, no Me gustaría afilar el arma de nuevo Pero no me da tiempo Prefiero el estoque Demasiado lento para mí este Es raro que yo utilice un arma Y aún así pega bastante Queda muy claro, pero No me llama Tiro el estoquito Hay una cosa que no me termina de quedar claro No sé si esto me da armadura o no Pero cuando te cargas a un jefe Te dan trajes Vaya, lo he hecho bastante Bastante pronto Y estoy bastante tarde Pero Ese no me digas que no te pilla porque no cuela Ok Encáralo, encáralo Ahí No, 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 no No, no, no No ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y se murió! ¡Ahora sí! ¡Mata al maestro del desfile! Eliminado. Ergo del líder del desfile y cuarzo. ¿Qué es cuarzo? A ver. Es que no me ha dado tiempo a leerlo. Material. Fragmento de ergo colorido y pequeño. Activa una habilidad especial cuando se equipa con él el órgano P. Hay un tipo especial de ergo con un color y vibración distinto. El taller utiliza esta gema para despertar distintas habilidades en plan marionetas. Eh, pues nos vamos a sentar tranquilamente aquí en el Stargazer. Nos curamos y avanzamos después. No puedo utilizarlo. ¿Me han dado un Stargazer aquí por derrotar a este enemigo? No. Quiero tener cuidado porque no veo enemigos. No me fío ni de mi sombra. Ni en este juego ni en la vida real. No voy a mentir. Catalizador de fábula. Está totalmente todo destruido. Ha hecho un desastre, vamos. Hotel Crack, el mayor lujo que experimentará jamás. Es el capricho de un día inolvidable. Te voy a añadir algo más. No permitió en la entrada marionetas como tú. Te verás mentir para acceder al interior a fin de cuentas si eres una marioneta especial. La cosa de este juego es que te dicen que tienes que mentir. Matelais of Pi. Pero, Pinocho era conocido porque si decía mentiras, era malo. No quiero eso. Así que, vamos a intentar ser sinceros. Me han dicho que hay varios finales relacionados con eso, pero no tengo ni la menor idea. Un poquito de dinero. Vamos a poder mejorar bastante al personaje. Porque tenemos 1800 más los... Tranquilamente 700 u 800 que tengamos acumulados. ¡Hola! Marioneta. Identifícate, ¿quién es usted? Tengo que decir que soy humano. ¿Qué es la primera mentira? Bienvenido a Hotel Crot. Lo que pasa es que soy una marioneta especial. Me han dicho que en este juego, por lo visto, te vas volviendo cada vez más humano, de alguna forma. Y esto implica que, por lo visto, hay un gato que se da cuenta de ello, porque al principio él odia a las marionetas, pero a los humanos no. Y conforme avanzas, como que te va dando cositas. Esta música me recuerda a cualquier película de Drácula. Vale, y aquí tenemos los créditos de inicio. No quiero tocar nada de momento, porque imagino que esto será importante verlo. Así que vamos a verlo del todo. Parece que todo esto tiene que ver con que se montó alguna especie de ciudad de las marionetas. Y esto provocó que la gente fuera a verlo, al tener público y todo. Y esto es posible que la que aparezca se vuelva a verlo, se llame Sofía. Y aquí debe ser que algo les provocó a las marionetas algún tipo de conflicto dentro. Quisiera que empezaran a matar a los humanos. Pero, que yo sepa, de momento no dan ninguna explicación al respecto. Esta intro, por ejemplo, yo no la recuerdo en la demo. Esta mariposa azul, entiendo que representa al hada azul, al hada madrina. Que era la que le daba el trato a Pinocho de que, si era un niño bueno, se convertiría en un niño real. Alba tras la lluvia. Has tardado toda una noche en llegar aquí. Tiene una puerta. Estoy muy feliz de verte. Soy Sofía. He estado esperando por ti. He buscado toda la ciudad de Croft para encontrarte a ti. Tienes que tener preguntas. Geppetto tendrá respuestas. Pero tenemos que encontrarlo primero. Él fue la última vez en la calle de Elysian Boulevard. Olive Croft es peligroso para los humanos. Y ese vecino es uno de los más peligrosos. Por favor, encontré Geppetto en el calle de Elysian Boulevard. Puedes subir de nivel con la ayuda de Sofía usando el Lergo que tengas en tu posesión. Puedes aumentar tus parámetros cuando subas de nivel. A ver. El vigor sería más aguante. ¿Cómo me aumento el peso? Con capacidad. Puedo subir dos niveles y quedarme totalmente tieso. El siguiente nivel me costaría 986. Vale. El avance de esto es para aumentar la legión. Para aumentar las habilidades. Capacidad. Motricidad. Habilidades del ataque del brazo de legión aumentan. Voy a subirme uno a Técnica y uno a Vitalidad. Vea a Gemini. Creo que está en shock. Gemini está bien. Esa es la prueba de que estás rompido. La verdadera Gemini no es tan... caliente. No soy un inventario. Pero tal vez lo puedo asegurarlo. O tal vez lo asegurará en tiempo. Espera. Take this pocket watch. Crot is a labyrinth of peril right now. This watch will guide you to a safe place. Be careful. Clever one. Mira está el gatete allí al fondo a la derecha. Le voy a llamar Gemini's porque es lo que te traduce. Pero yo tengo claro que se llama Pepito Grillo. Es el nombre que tenía aquí en España. A ver. ¿Qué es esto? Reloj. ¿Dónde estás? ¿Pero transporte al hotel o al último Stargazer utilizado? Hace retroceder al tiempo a cuando el chico estaba en perfectas condiciones. Este nos dio una especie de reloj roto que nos mata. De inicio se creó como un mal necesario para poder hacer reajustes delicados. Y esto entiendo que tiene uso único, ¿no? Por lo que veo aquí no hay lore como tenían otras cosas antes. No, no quiero destruirla. Un material de potenciación radro que puede obtenerse en distintos lugares del Krat. Puede mejorar las hojas de armas comunes. Vale. Tenemos tres armas. Tenemos una sola empuñadura que es la que llevamos ahora mismo. El brazo izquierdo. Y llevamos ahora mismo este. Pero este no bloquea más daño. A ver. Llevamos este. Y este pesaría más. Que no es mucho, pero nos reduce el daño físico más aún. Vale. Y esto. Bolsa. Gestiono tu inventario. Nada. El personaje. Ah, que te enseñaron los stats. Nada más. No puedo hacer nada más aquí en esta zona. Guardia bloquea un 20,1%. Bueno. ¿Qué pone? 17 ergo necesario. 986. Vale. Pero... Ah, vale. Que somos nivel 17. Vale, 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 vale. Vale, pues vamos a parar por aquí. Y seguiremos en el siguiente episodio. Porque... Creo que... Hay que hacerlo. Teleportarse a otros Stargazer. Nos podemos teletransportar a otros. Perfecto. Y el Hotel Crack siempre está abajo del todo. Eso me gusta. Vamos a parar aquí el episodio. Y vamos a continuar en el siguiente. Este juego posiblemente me lo pase entero. Sé que no suelo ser muy fan de los Souls. Y tengo 5 juegos de Dark Souls. Y solo me he pasado uno. Así que, bien. Espero que os haya gustado este episodio. Y lo vamos a continuar. Nos vemos. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.